Con la llegada de un evento importante solemos sentirnos más entusiastas y queremos probar nuevos looks. El variar de peinado es una forma rápida y fácil de hacernos una nueva apariencia, pero tranquila no tienes que complicarte buscando estilismos muy complicados, cuando con poco puedes lucir bien. Los siguientes peinados puedes hacer sin ayuda en casa y son tan fáciles que apenas toman tiempo. Puedes utilizar ondas semi recogidos, lo puedes utilizar lacio y te daré suficientes variantes para que encuentres lo que te gusta y elijas el que más te favorezca. Hay muchas maneras estupendas de peinar el cabello largo y muchas son fáciles, así que si llevas pelo largo o medio no tienes pretexto para lucirlo al máximo. Un ejemplo son las coletas. Puedes aprovechar una coleta y agregarle poquitos detalles, por ejemplo, cargar el pelo de la parte superior que la hace más elegante. Los peinados con coletas suelen convertirse en una gran opción cuando el calor empieza a atacar, porque son fáciles y se pueden llevar de muchas maneras. Y. 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 Música También puedes realizar una coleta voluminosa, es una variante del peinado anterior. Se sujeta con una coleta y se separa en dos partes. Música Un peinado con coleta ligeramente cargado en la parte superior ha de ser fácil y se ve muy bonito. Música También puedes realizar una coleta con cabello torneado. Logrando un estilismo muy novedoso. Música 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 Puedes utilizar una coleta combinada con una trenza para darle un look más romántico a tu peinado. Música 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 Si no te gusta llevar el cabello tan amarrado y tienes el pelo largo o muy bonito, Puedes aprovechar lo que puedes hacer con el, Música Música Las trenzas pueden ser una gran opción y no te tomaran mucho tiempo. Música Puedes utilizar el pelo suelto con una trenza cascada que te quedará excelente. ¡Suscríbete al canal! Un peinado muy fácil de hacer es la trenza lateral. Se empieza con una trenza francesa que termina en una trenza lateral muy floja y moderna. ¡Suscríbete al canal! Por último están los recogidos, siguiendo dentro de las tendencias más relevantes en esta temporada. Puedes hacer sencillamente un recogido con trenza que no te tomará mucho tiempo y te verás espectacular. ¡Suscríbete al canal! Los moños trenzados son otra opción. Pueden parecer peinados difíciles, pero no lo son. Con un poco de práctica puedes formar tensas en un minuto y luego usar tu creatividad para formar un bonito recogido que en pocos minutos te dará un estilo perfecto. Si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte para mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!